¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Lupita Luna y esto es las recetas de Lupita. ¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Lupita y el día de hoy les voy a mostrar cómo preparar un delicioso pozole de nopales con pollo. Así que los invito para que se queden conmigo a ver el paso a paso de esta deliciosa receta. Para nuestro pozole vamos a utilizar un paquete de maíz cacahuacintle. El paquete que estoy utilizando es de un kilo. Lo vamos a destapar, lo vamos a escurrir, lo vamos a enjuagar y lo vamos a poner en nuestra olla express. También vamos a lavar perfectamente bien el pollo. Ustedes pueden utilizar las piezas de pollo que más les gusten. Yo voy a utilizar un pollo completo y como ven yo le he retirado la piel, pero esto es completamente opcional. También voy a poner aproximadamente unos 2 litros de agua. Vamos a poner suficiente sal, un diente de ajo y también una cebolla. Todo esto lo vamos a llevar al fuego. Vamos a cerrar nuestra olla y vamos a dejar ahí por aproximadamente unos 5 minutos. También hemos puesto a remojar 10 chiles guajillos que ya les hemos retirado las semillas. Y 2 chiles pasilla, también ya les retiramos las semillas. Vamos a dejar aquí que se remojen hasta que los chiles se hayan suavizado completamente. También he picado 12 nopales muy finamente. Los he puesto con agua, sal y cebolla al fuego. Y aquí los voy a dejar hasta que estén cocidos. Una vez que nuestro pollo se haya cocido muy bien y ya se haya enfriado la olla, la vamos a destapar. Vean nada más como se nos estaba deshaciendo el pollo. Ahora en el vaso de la licuadora vamos a colocar los chiles, un diente de ajo, una cebolla, un poquito de agua y también voy a agregar aproximadamente una cucharada de orégano molido. Todo esto lo vamos a licuar perfectamente y lo vamos a vaciar a la olla donde está el maíz con el pollo. Ahora voy a agregar los nopales y voy a rectificar la sal. Voy a sazonar con un poquito de nuestro sazonador casero o bien consomé de pollo en polvo. Vamos a dejar al fuego por unos 20 minutos más aproximadamente. Después lo vamos a servir y vean nada más que ricura de pozole. A este pozole nosotros lo vamos a acompañar con un poquito de brotes de soya, unas rebanadas de aguacate, unas tostaditas y claro nuestro jugo de limón que no puede faltar, unas gotitas de jugo de limón para el pozole. Pueden también agregarle un poquito de salsa, puede ser salsa macha, que está súper extra picante para acompañar nuestro pozole. Un poquito de orégano y bueno pues ahí está. Espero que la receta les haya gustado. No olviden compartir el video, suscribirse al canal, dejarnos sus comentarios, regalarnos un me gusta y nos vemos hasta la próxima receta. Si quieres conocerme un poquito más, te invito a que te suscribas a mi canal de Lupita Luna. Es un canal donde no cocinamos, pero que estaré compartiendo contigo algunos vlogs y paseos. Abajo en la cajita de información te voy a dejar el link para que nos visites y si te gusta el canal te suscribas. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.